Zipaquirá. Es un pequeño pueblo que está en el central departamento de Cundinamarca, Colombia, y el lugar donde Gabriel García Márquez se empezó a apasionar con la literatura y escritura en prosa, bajo la guía de su profesor, don Carlos Julio Calderón Hermida, entre 1943 y 1946. García Márquez llegó a Zipaquirá como becario para terminar su bachillerato en el Liceo Nacional de Varones, donde vivió como estudiante internado hasta que se graduó en 1946. Hoy el lugar se ha convertido en el Centro Cultural Casa del Nobel Gabriel García Márquez, un espacio para el arte y para recordar uno de los eslabones en la vida del autor de Cien Años de Soledad. Actualmente en el Centro Cultural funcionan las escuelas de formación. En las escuelas de formación tenemos todas las escuelas de danza, teatro, música, artes populares, artes visuales e inclusión. También tenemos alrededor de 50 formadores. En este momento estamos atendiendo a 1.500 estudiantes de los diferentes barrios. García Márquez llegó a Zipaquirá a sus 16 años de edad. Fue graduado de poeta, orador y escritor, bajo la conducción de su maestro Carlos Julio Calderón Hermida, fundamental en su formación, junto al rector de la institución, Carlos Martín. En Vivir para Contarle, el propio Nobel de Literatura escribió, Todo lo que aprendí se lo debo al bachillerato. Una frase que es un verdadero honor para Zipaquirá y el visitante la puede leer en varios espacios del Centro Cultural. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.